Y la verdad que perfecto, la unión de esas dos voces empata, amargama, es un mismo sentimiento, un mismo timbre que cuaja. La pandereta, las campanillas, navega por los mares bajo la luna, tú cuidas de tu gente como ninguna, se la lleva a los vientos, navega sola, estrella que su madre no la abandona. Ah, que beban los peces, camino del río, que beban las veces de los que han perdido, todo lo que tengo no tengo nada condido, Todo lo que tengo se lo traigo al niño Traigo una poquita de sal con agüita fresca del mar Pa' su pañuelito, rosa, rama Todo lo que quiero es luchar contigo Poder despertarme mañana contigo Poder despertarme mañana ¡Gracias!